Música Está basada en la liberación de emociones aplapadas en el cuerpo, que nace del Dr. Nelson. Yo me estoy enfocada exclusivamente a lo que sería la parte del corazón, está dirigido a cualquier persona. Básicamente está enfocado a que tu organismo, o sea tu esencia, genere una muralla alrededor tuyo para proteger tu corazón o para proteger tu persona. ¿Por temor? Por salud, porque es necesario. Cuando tienes alguna situación extrema, alguna parte emocional como que muy rígida, algo que te estresó mucho, se va a generar la muralla. Aquí lo más importante es que esa muralla no se quede de manera permanente. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida se va quedando en forma permanente, se van quedando emociones atrapadas, que pueden ser desde que eras niño, o sea en la adolescencia. Y a veces son eventos triviales o que tú no tienes conciencia de que ahí están, que se quedan como que olvidados. Tener esa muralla lo que hace es que te aísla, no te permite relacionarte adecuadamente, sobre todo en la parte emocional, en la parte interacción, de sociabilidad, de salir, o sea es donde te pega más. La terapia se hace un análisis de tu muralla, se saca de qué material es tu muralla, obviamente estamos hablando de terapia alternativa que maneja energía y todo eso de manera energética, de qué material es, cuántas emociones tienes atrapadas y el grueso de tu muralla. Los tres elementos nos hablan de tu personalidad. Bien. Puede ser que alguien, bueno de hecho una persona me tocó que era un adolescente que tenía una muralla compuesta por arena del mar, con más de 100 metros de grueso y tenía más de 100 emociones atrapadas. Entonces, tener más de 50 emociones, estamos hablando de una persona que ya tiene una salud emocional dañada. Tener entre 40 y 50, digamos que es el promedio, quiere decir que eres una persona que sabe trabajar con tus emociones. Porque es muy raro que alguien no tenga una muralla, generalmente tienes alguna, ¿no? Ok. Entonces esto, se hace el estudio, se hace el análisis y luego a lo largo de varias sesiones vamos sacando las emociones, se va platicando con la persona, se hace un estudio, sale un bloque de emociones y corresponde, no sé, a lo mejor cuando estabas en la universidad te dejó una novia que te despreció de una manera muy vil y gacha. Sí. Y esa parte te dolió muchísimo y aunque tú crees que ya lo superaste, lo vienes jalando, lo vienes jalando, lo vienes jalando. Así es. Básicamente partimos del análisis de tu muralla, del material de las emociones y del grueso de tu muralla. Ya una vez que tengo el número de emociones, se van sacando por bloques. La siguiente sesión, ya hago un trabajo previo de escritorio y te digo, este bloque de emociones corresponde de cuando te bateó la novia, ¿no? Y comienzo a dialogar contigo, ¿qué pasa? ¿cómo te afecta? ¿qué problemas tienes actualmente en esa interacción? ¿no confío en las mujeres? ¿todas son unas malditas? O sea, todos los esquemas que puedas dar, ¿no? Entonces ahí vamos dialogando para que vayas sanando esa parte. Te podría dejar tarea, lectura, algunas actividades y los últimos 15 minutos de la hora que dura la sesión, te acuesto en la cama de masaje y te hago un trabajo de energía para ir liberando energéticamente tu corazón y que posteriormente de una manera muy sutil tú vayas viendo los cambios. Los cambios son sutiles, no son radicales. O sea, hay personas que sí los pueden tener radicales, pero generalmente son sutiles. O sea, poco a poco vas siendo más tolerante. Vamos a poner el caso así como que Cristian es extremo, no tolera a las mujeres para nada. Entonces vas a ser más tolerante, vas a tener más confianza, de repente no te das cuenta y ya comienzas a salir un poquito más con ellas. Pero no va a ser tan tajante que de la noche a la mañana tengas novia, ¿no? Suponiendo que el caso es que no logras conseguir novia, ¿sí? Hay un cambio, pero no es tan significativo porque los eventos que se hacen, como que es un grupo muy cerrado. Tú vas a un evento que te invitan de una cloterapeuta, una freolística, y generalmente ves a los mismos. Somos los mismos de siempre. Incluso las personas que llegan a las terapias. Sin embargo, como que ya hay más apertura. Además, ahorita los adolescentes y los niños son muy sensibles, son muy perceptivos. Claro. A mí me ha tocado atender sobre todo adolescentes, o ya no tan adolescentes, como de veintitantos años, que los papás no saben qué hacer con ellos. Es que sientes que ve, se deprime mucho, ya fueron a psicólogos, a psiquiatras, y no logran tener un equilibrio. Ya han llegado a esta terapia alternativa. Ahora sí que buscando una alternativa. Y bueno, ahora sí que se han quedado y han logrado su objetivo de estar más equilibrados. Más equilibrados. ¿Qué tanto le está teniendo este movimiento aquí en la zona conurbada? Un poquito más de apertura, pero no te diría así como que somos super boom todavía. Yo considero que no. Todavía falta a la sociedad veracruzana quizás abrir un poco más su mente. Pues sí. Abrir y ser más las experiencias. Sobre todo trabajar más en la sanación espiritual y la sanación emocional, que en este caso estamos hablando de sanación emocional. Por ejemplo, tú no te enteras de qué técnicas uso. Claro. O sea, tú llegas, platicamos, yo ya hice el estudio y no te enteraste. O sea, a la hora de que te acostaste en la cama de masaje, te hice angeloterapeuta, digo, angeloterapia, te puse reiki, te puse dicha, te hice reconexión, o sea, no te enteras. Pero trabajas y trabajas con la persona, ¿no? Así es. En promedio, una persona que tenga la determinación de trabajar en sí misma, de 8 a 12. De 8 a 12. En promedio. Ok. Ahí tengo unas ancladas desde hace... Cuando la página de internet es chetanadespertarinterior.com Y el Facebook es Chetana Reiki Ángeles. Es el 937-9289 y el 293-8866. ¡Suscríbete al canal!